Música Es así como transcurre la procesión en nuestra comunidad. Estamos ya a punto de llegar a la tercera estación. Gracias por seguirnos. Gracias por estar siempre pendientes de los videos que les llevamos a través de la página Guaté Mitacana. Gracias. 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 Mitacruz Redimistes al Mundo. El coro que está presente también los vamos a escuchar con un canto. Gracias. 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 Música Música Si tú también hermano quieres seguirle a él, haga tu decisión pecador con amor. Música Recuerda que un día allá en el salario murió Jesús salvado en una cruz por mí. Música Derramando su sangre también bastante agua para el terror posible del mundo pecador. Música Música Pecador si te arrepientes que en su dispuesto está. Música Música A recibir su alma en esta oración. Música Entrégate de lleno con todo el corazón. Música 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 Derramando su sangre también bastante agua Para el perdón posible del mundo pecador Vamos a escuchar la palabra de Dios Y lo encontramos en el libro del profeta Isaías En su capítulo 53, versículo 3, dice Despreciado por los hombres y marginado Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento Uno de aquellos a los que les duele la cara No contaba para nada y no hemos hecho caso de él Palabra de Dios Qué importante esta reflexión que estamos haciendo Hermanos y hermanas Para reflexionar Todo lo que estamos haciendo el día de hoy Esto es un caso especial, diríamos así, ¿verdad? Que año con año, casi al año, pues, pasamos esta reflexión Y hoy, si usted puede ver a su alrededor, mire, con los árboles Bajo la sombra de los árboles y bajo los rayos del sol ¿Alguna vez hemos estado reflexionando aquí? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no? Y entonces dice lo que el día de hoy nos dice De que Jesús, dice, fue familiarizado con el sufrimiento Con el dolor Eso sí es verdad Por eso recordamos nosotros De que él sufrió mucho ¿Por culpa de quién? Por todos nosotros los pecadores Y como pecadores, pues, reconocemos Y seguimos a Jesús Porque él ya pagó Él ya sufrió en esa cruz Por nuestros pecados Y dice que Ni así nosotros Dice que no le hacemos caso a él Es lo que dice aquí Dice uno de aquellos Que se vuelve la cara No contaba para nada Y no hemos hecho caso de él ¿Eh? Hay quienes Que actualmente, pues La palabra de Dios se está dando Yo siempre digo En todos En estaciones de radio A través de las redes sociales Pero aún así Dice que hay gente Que no hemos hecho caso de él Entonces, hermanos y hermanas Y en este día, pues Hemos estado Y vamos a estar en este En esta caminata Si todavía no hemos Ahora sí que no nos hemos acercado bien A lo que es A contarle todo a Jesús La cruz Ya es tiempo Ya es tiempo Porque él ya sufrió mucho Por nosotros Y él Estando en la cruz Del Calvario Extiende sus brazos En señal de espera Y aquí estoy He sufrido por ustedes Dirá Dice que hasta Él derramó La última gota De su sangre En la cruz Del Calvario Ya cuando El soldado Dice que fue A picar El costado De él Con una lanza Dice que ya no salió Sangre Sino que agua Eso quiere decir De que Jesús Jesús entregó Hasta su última gota De sangre Por todos nosotros Los pecadores Joven y señorita También es para todos El llamado Y la reflexión Que estamos haciendo Hoy en este día Que es Pues hay mucho Que reflexionar Y pues cada quien Tiene sus intenciones Así de que Los dejamos En las manos De él Y pues vamos A continuar Con otra alabanza Y pues Continuamos Con otra alabanza Que me toca Cuando yo Que me toca Cuando yo Que me toca Que el Señor Es el Señor Que me toca He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No es Que me toca Todo Enmane La cruz De la Unión La cruz De la De la Unión La cruz De la De la Unión La cruz La cruz De la Mi Dios Es Mi Dios Es Grande Mi Dios Y Dios, el santo y el Dios, sin retornar, sin retornar. Amén. 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 Vamos a decir, Señor, pequé y ten misericordia de mí. Señor, pequé y ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy tu pan de la vida. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Continuamos con nuestra caminata. Ya sabemos, los hombres a un lado y las mujeres a otro lado. Y los que van a llevar la imagen, pues, ahí está y el coro cantando. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros a través del canal Guate Mitagana. Estamos aquí con el profe David, que es parte de la coordinación de la iglesia aquí en la comunidad, ¿verdad, profe David? Así es. Bienvenido a nuestro canal Guate. Bienvenida a todos los que llevan la secuencia de esta transmisión. Guate Mitagana, ¿sí es? Sí, así es, profe. Está en vivo. Queremos saber, profe, ¿cómo es que nace la idea de hacer la procesión en la comunidad? Bueno, a raíz de que por los años anteriores, pues, no es aceptable acumular mucha gente en el municipio. Entonces, según las órdenes que hemos recibido, pues, en cada comunidad, prácticamente el día de hoy se está llevando a cabo. Y no es la excepción en nuestra comunidad, pues, también a tempranas horas todas las pastorales estuvieron trabajando. Y, pues, ya he visto el trabajo de ellos y todos los hermanos, pues, ya se están sumando a lo que es esta solemne procesión en nuestra comunidad del Cantón Guate. Muchísimas gracias, profe David. Son 14 estaciones, ¿verdad? Por los que vamos a estar pasando. Así, son 14 estaciones. Entonces, cada estación, profe David, cuéntenos, ¿qué es lo que refleja cada estación? Pues, cada pastoral tiene su, digamos, trabajaron. Y, pues, cada estación, pues, en este caso, aquí fue, digamos, la primera caída de nuestro Señor Jesucristo. Y, pues, cada estación tiene su reflexión. Entonces, es bonito, ¿verdad? Es bonito y a que todos sepamos, pues, todas estas actividades que se están haciendo. Muchísimas gracias, profe David. Ya para despedirnos, un saludo para todos los que nos ven. Y un saludo para todos nuestros hermanos. Especialmente a los de Coaja, que radican en otros lugares, que quizá llevan la secuencia. Y, pues, vamos a continuar con esta caminata. Y saludos a todos. Muchísimas gracias. Continuamos entonces. Hoy, un niño despedido, perdón. Señor, perdón. Dulce Jesús, perdón. Acá, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Al día a día de hoy, 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 a día de hoy. Dios es loco, pues que somos tus hijos al fin, perdón, perdón, dulce Jesús, perdón. Décima tercera estación, Jesús es bajado de la cruz, todos te adoramos Señor y te bendecimos que por tu santa cruz redimistes al mundo. Llegamos a esta estación, ya casi llegamos a la meta, entonces continuamos un canto y luego escuchamos la reflexión de la palabra de Dios. El canto es, oh dulce Jesús mío, oh dulce Jesús mío, perdón, perdóname Dios mío, perdón, perdón. Olvida mi extravío, oh Dios te amo, olvida ya mis culpas, perdón, perdón. El canto es, oh dulce Jesús mío, perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdóname Dios mío, perdón, 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 perdón. Ya en nuestra décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Vamos a escuchar nuestro santo evangelio que está tomado en el libro de según San Lucas, su capítulo 23. Su versículo 50 al 54. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice de esta manera. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había ascendido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el día sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciables hermanos y hermanas, hoy en este día, en esta hora, que estamos aquí ya finalizando este recorrido que es nuestra estación número 13. Nosotros, los que ya hemos hecho este recorrido desde el número uno hasta donde vamos en estos momentos, hemos entendido, hemos escuchado lo que hoy nos ha dejado este recorrido. Hemos escuchado la palabra de Dios a cada estación donde Jesús cae por primera vez, por segunda vez, donde Verónica limpia el rostro de Jesús. Y así, a cada estación hemos tenido reflexión de la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Y en estos momentos que estamos ya, en esta estación número 13, donde Jesús durante el recorrido lo llevan a la cruz, lo crucifican y muere. Él entrega su espíritu, y pues aquí nos dice la palabra de Dios que su cuerpo es bajado de la cruz. Pero la palabra de Dios nos explica claramente y nos dice que había un hombre llamado José, que era un hombre bueno y justo, y que se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo. bajando, dice, le envolvió en un manto y lo llevaron al sepulcro, un sepulcro nuevo, dice, donde nadie había sido puesto. Es ahí entonces, hermanos y hermanas, donde nosotros tenemos que entender, tenemos que analizar de este recorrido que hoy hemos hecho, ¿verdad? que Jesús, cuando vino en aquel tiempo, hizo este recorrido. Y el pueblo de Dios hoy lo recuerda, esta historia que hace ya más de dos mil años, que cuando Él vino a este mundo, no lo recibieron, lo maltrataron, lo amarraron, se burlaron de Él, lo jalaron el pelo, dice, y los bigotes, lo escupieron en la cara, lo pusieron una corona de espina en forma de burla, y tantas cosas más que hicieron en ese tiempo al Señor Jesús. Por eso hoy el pueblo de Dios lo recuerda, y que nos deja a través de este recorrido una reflexión para cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que muchas veces nosotros, a cada vez que vivamos, a cada día, a veces, seguimos maltratando a Jesús en nuestra forma de actuar, de vivir, de pensar, a través del odio, a través de tantas cosas malas. Muchas veces en ese sentido nosotros seguimos traicionando a Jesús, seguimos poniendo esa corona de espina, y seguimos clavándole, y tantas cosas más que le seguimos haciendo al Señor. Por eso hoy, hermanos y hermanas, la bendita palabra, la reflexión que hoy hemos tenido en este día, que lo llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cada día podemos vivir más mejor que en nuestra familia, que en nuestra comunidad, que haya paz, que haya amor hacia los demás. Para que así vivamos el amor de Dios, que Dios nos ha dado ese amor, lo podamos compartir hacia los demás. Ese amor, esa paz que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, aquí ha quedado esta reflexión para cada uno de nosotros, y será en otra oportunidad cuando estaremos llevando otra experiencia, otra caminata de esta reflexión que se hace año tras año. Muchas gracias. Aplausos a la palabra de Dios. Todos diciendo, Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, Dios te salve María, con nosotros pecadores, todos nos ha dado la vida,